Ante el anuncio presidencial del regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto con el inicio del nuevo ciclo escolar, en rueda de prensa las y los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia reiteraron que se debe regresar bajo protocolos sanitarios de extremo cuidado. Al respecto detalló el vicepresidente de la Unión, Luis Arturo Solís. Si va a haber un regreso a clases debe ser bajo procesos muy responsables y por eso es nuestra campaña que desde mayo existe que se llama Regreso Responsable y por eso existe la campaña que se llama Escuchando Todas las Voces porque lo que queremos es que toda la comunidad ecuativa estemos de acuerdo y regresemos a clases porque sí es necesaria pero en las mejores condiciones y que la curva de contagio desafortunadamente está creciendo en edades más tempranas, en jóvenes y en adolescentes. También la Unión Nacional de Padres de Familia manifestó su rechazo al proyecto de la norma 237, la cual generará una sobre regulación en la educación particular cuyos costos tendrán que ser absorbidos por las familias. Como consumidores de los servicios de educación particular podemos ver claramente que los efectos secundarios de la norma 237 serán, número uno, el aumento de costo de operación de las escuelas particulares, costo que inevitablemente se trasladará a los bolsillos de las familias mexicanas. Y número dos, la desaparición de escuelas en el marco de la emergencia sanitaria generadas por el COVID-19, lo que terminará afectándonos también. La pandemia ha afectado económicamente a los colegios del sector particular. A nivel nacional cerca del 40% han cerrado sus puertas. Para este nuevo ciclo escolar de los 5 millones 500 mil estudiantes de escuelas particulares, 2 millones 300 mil que corresponden a más del 40%, se dieron de baja para cambiarse a una institución pública. Majalet Guevara, La Milla RTV, Más Noticias.